y no ahí está pegando el dompe si ahí está en el dompe saco así es amigos buenas tardes, buenas noches no sé que hora ven este video pues acá estamos todavía trabajando por acá estamos moviendo material todavía pues ya es muy noche pero vaya no es muy noche son a las 6 de la tarde y estamos moviendo material para ya mañana echarle con todo por acá si ahí mero pues acá se alcanza mi hijo también moviendo el material ya no se alcanza a ver la persona que está adentro solamente la máquina se ve la luz pero así se encuentra por acá amigos muy bonito acá están las luces todo encendido la estrella del cielo así es amigos saludos para todos bendiciones y ahora que les guste nuestro video eso es fácil eso es fácil que la otra persona que la otra persona ¡Gracias! ¡Gracias! Pero acá estamos haciendo este video Pues acá ya no se alcanza a ver nada Ya es muy noche No es noche pero Yo creo que aquí estamos En medio de las casas Se ve oscuro pero Ya saliendo Acá pues se alcanza a ver Clarita ¿no? Si se alcanza a ver el sol pues por allá se juega Y pues Gracias a Dios nosotros pues todo bien Y aquí continuamos Todavía Moviendo los materiales ya para mañana pues Iniciamos nuevamente El día Gracias a Dios pues un día lunes Ya pasó el día lunes Ya mañana martes Por acá vamos despacio Con el trabajo pero aquí vamos Contento y feliz Porque a la vez tenemos Trabajo pues Gracias a Dios Dios nos ha dado la vida Siempre Siempre Trabajando Luchando todos los días Yo sé que ya han visto los videos Que hemos hecho Pero Seguimos haciendo más videos No 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 se puede, 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 así es amigos, saludos para todos y suscríbanse en el canal video Chicruz Baja Verapaz, dejen sus comentarios, comenten que es lo que podemos hacer nosotros para hacer mejores videos, o algunos que conocen unas cámaras que sacan buenos videos la noche, pues yo creo que debo de haber, pero nosotros no, bueno no tenemos este tipo de cámara que se alcanza a ver bien la noche, pero lo hacemos de corazón estos videos para que ustedes vean pues que lo que se ha sacado pues las tardes, yo sé que ya ahorita este momento pues ya la gente ya, todos ya se fueron, terminaron trabajar, ya trabajaron allá, ya tiraron todo, ya se alcanza a ver diferente, pero gracias a nosotros pues aquí todavía estamos moviendo estos materiales ya para que mañana pues empezamos con un nuevo día pues con ganas de trabajar así es amigo, o sea este mi hijo va a empujar el dompe con esta máquina para que este dompe sostiene basura así es amigo, saludos para todos ya esta máquina lo bueno que es grande pues o sea que se puede estirar ya lo hasta donde uno da o sea que si o sea que si no se alabanse que tiene uno con estas máquinas pues yo sé que hoy estamos haciendo este trabajo porque ya mañana pues hay mucha gente entonces ya uno pues tiene que tener precaución con los carros y por evitar de problema entonces evitar de problema entonces lo hacemos hoy en la noche para que ya toda la gente pues ya se fueron ya están descansando entonces ya ahorita las pertenece las pertenece a las pertenece y la Ahí está bien ya Ya para que la va a mover más Así es amigos Saludos para todos Creo que va pasando este carro Ok ¡Suscríbete! 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 así es amigos saludos para todos y bendiciones sobre la que miren este vídeo y comparten amigos suscríbase en el canal vídeo chikruz baja verapaz este canal es de guatemala pues nosotros somos de guatemala somos de el lugar se llama es baja verapaz por eso mencionamos todos los vídeos somos de baja verapaz y los que no conocen son de otros países pues discúlpanos pero nosotros siempre somos de guatemala pero saludos para todos amigos así que hacemos este vídeo para que ven lo que hacemos nosotros los días esta carga está pesada entonces ya con esta máquina nos ayuda bastante para que ya no nos cuesta que ya como mañana venimos y ya empezamos a jalar este material ya la máquina ya lo puse aquí siempre entonces ya nosotros que ya no nos cuesta mucho jalar como ahí pues yo sé que no está muy lejos pero sí está pesado